Y continuamos con nuestro programa y está, bueno, otra gran amiga. Son todos grandes amigas porque muchísimos años que vienen al programa. Pero bueno, María Rosa Vanela, conmigo un cuarto de siglo, porque íbamos juntas al jardín de infante, María Rosa. Por supuesto. Es licenciada en Fonoaudiología y va a hablar acerca de hábitos saludables para cuidar la voz y también la audición. Algo que nos tiene que acompañar por el resto de nuestra vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, mirá, primero vamos a ver qué es un hábito. Nosotros entendemos por hábito una conducta que, digamos, a fuerza de repetirla, de realizarla frecuentemente, ya lo hacemos, lo realizamos sin necesidad de que intervenga el razonamiento. O sea, sale así, espontáneamente. No estoy hablando de algo innato, sino algo que se ha ido adquiriendo a través del tiempo. Por lo tanto, como se fue adquiriendo, también podemos modificar algunas de estas conductas frecuentes, o sea, los hábitos, que no nos favorecen, que nos perjudican. Entonces, respecto a la voz y a la audición, lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a mencionar otra vez ahora. ¿Cómo hacemos el acto ventilatorio-respiratorio? Sabemos que para tomar aire es conveniente hacerlo a predominio nasal. Digo, ¿por qué a predominio? Porque hay veces que no, que tenemos una obstrucción nasal, estamos resfriados, o hacemos alguna actividad que amerita que tomemos una mayor cantidad de aire. Debe ingresar más aire y más rápidamente, que es así por la boca. Por ejemplo, cuando estamos corriendo. Ahora, si yo no estoy corriendo y voy caminando y me quiero cuidar la voz, o sea, que quiero que el aire ingrese a mis pulmones, libre de impurezas, humidificado y a una temperatura adecuada, es conveniente que ingrese el aire por la nariz. ¿Y por qué digo esto y hago esta reflexión? Porque a mí me ha pasado. Digo, ¿para qué voy a correr que soy un poquito así acelerada? No, voy a caminar de manera tal que puedo ir caminando y tomando aire por la nariz, sobre todo en época invernal, para que además de no perjudicarme la voz, no tenga ninguna otra patología asociada al aparato respiratorio. Ahora, yo recuerdo siempre algo que vos decís, ¿puedo? Podés, estás autorizada. Que la nariz no es la manija de la cara. Exactamente, ese listo te lo dejé para vos. La nariz no es la manija de la cara, tenemos para algo. Hay gente que me dice, no, pero yo no puedo. Pero está muy bien. También a veces cuando cantamos o hablamos y robamos aire por la boca, porque es necesario, si no, no quedamos sin aire. No digo que no haya que hacerlo, pero eso digo a predominio nasal. O por ejemplo, estamos mirando televisión o trabajando en la computadora, tratemos de mantener la boca cerrada, porque eso también se hace como un hábito. ¿Viste? A veces uno está, así no nos damos cuenta. También el mal hábito de hablar y tomar aire por la boca porque te asfixias. Exactamente, porque además, sobre todo las mujeres, queremos hablar, queremos perder una y no, bueno, no va a quedar mal esto así, pero la verdad que tenemos que tener un ritmo de habla que nos permita el ingreso del aire por la nariz. Otra de las cosas, hablando del acto ventilatorio y respiratorio, ingrese el aire, pero tengo que hacerlo de manera tal que pueda llevar hasta la parte baja de los pulmones, es decir, a la región costodiafragmática. Si yo hago esto, tomo un poquitito así, porque... De arriba. Claro, la parte de arriba del pulmón, como tiene forma triangular, es más pequeña, entonces el volumen que va a ingresar va a ser menor. Entonces, tomo aire, ¿por qué? A mayor aire que ingresa va a ser lo que se llama el soplo expiratorio, o sea, el aire en función respiratoria va a ser mayor, voy a poder hablar más fuerte, o sea, mayor intensidad y decir más palabras con ese aire que ingresó. Entonces, por eso también es importante. Recordemos que... Ahora, ¿cómo se aprende a respirar costodiafragmalmente? ¿Costodiafragmático? Bueno, se aprende como cualquier otra cosa, practicando. Se puede poner uno, por ejemplo, acostado, me puedo colocar un peso en la zona de la que llamamos la boca del estómago, que saca... Un libro bien pesado. Un libro pesado, una bolsita de azúcar. Bien, perfecto. Relajado, ¿por qué digo relajado? Si no tensiono ningún grupo muscular, ingreso el aire por la nariz, trato de elevar ese peso, lo retengo, contando mentalmente hasta 4, y luego lo exhalo suavemente por la boca, haciendo un pequeño ruidito de ese hacho. O sea, shh... ¿Por qué ese ruidito? Para dosificar la salida del aire y para que además prepare las praxias orofaciales para la fonación. Recordemos que estamos hablando del aire en función fonatoria, no para levantar pesas, no para nadar, y no, por ejemplo, para la práctica de yoga, donde por lo general se ingresa y se exhala o se saca el aire por nariz, por ejemplo. Recordemos que las cuerdas vocales son músculos revestidos de mucosa, es decir, responden a las leyes musculares y también se irritan como cualquier otra mucosa del cuerpo. Por ejemplo, el ojo. ¿Viste que el ojo uno lo ve blanco, nacarado? Las cuerdas cuando están normales, bien, están así, blancas, nacaradas, muy lindas. Cuando están irritadas, se irrita así como se irrita el ojo, lo que pasa es que no las vemos. ¿Y qué es lo que puede irritar las cuerdas vocales? Esa mucosa. Por ejemplo, el humo del cigarrillo. Totalmente. Y no siendo el fumador, también puede ser el pasivo, que tenga una persona al lado, ¿no es cierto? Exactamente. Y, por ejemplo, hay una diferencia entre disfonía y afonía, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿En qué momento podemos quedar? ¿De una forma o de otra? Bien. El prefijo A significa negación, o sea, no tengo voz, estoy completamente mudo. Eso puede ser muy común, por una causa de un estrés, un shock traumático puede suceder. La disfonía es cuando hay una disfunción, es decir, cuando se aleja del parámetro de la normalidad, de la eufonía, que sería el prefijo de la normalidad, ya sea mayor o menor grado, esa es la diferencia. Por eso estoy afónico, pero si me sale de voz y puedo hablar, no estoy afónico, estoy disfónico. A veces también puede ser para una patología virósica, bacteriana, neurológica. Hay montones de causas de afonía o de disfonía, son un montón, pero hay una diferencia. Uno dice, viste, que habitualmente estoy afónico, no, estoy disfónico. ¿Y hay personas que de pronto pueden fingir una disfonía porque es provechoso para su oficio, un cantante, un conductor? Yo diría que más que fingir es una estrategia. A veces, claro, a veces, vos sabés que hay cosas que uno me podrán decir, bueno, pero esto no se puede arreglar, esto es así. Hace 40 años o 50 o 20 o 10 que hablo de la misma manera, pero hace 20 o 40 o 50 años que hablas disfónico. Hay cosas que no se pueden arreglar, sí, serán patologías más severas, pero todo es perfectible y todo se puede optimizar las potencialidades personales. A veces hay personas que hablan sin darse cuenta, disfónico, bueno, porque no le altera su vida familiar, ni social, ni laboral. Y otras personas que lo usan estratégicamente, o sea, en forma deliberada, porque es rentable económicamente, es como un sello personal. Uy, mirá, este fulano habla así o está cantando así. Reconocemos la voz rápido. Totalmente, entonces, bueno, ¿para qué voy a cambiar si me va bárbaro? Bueno, a lo mejor algún día lo necesitan porque ya la pobre cuerda se agotó, pero bueno. Pero lo estás perjudicando. Y lógico, vamos a decir algo, lo primero es la salud, lo primero es no dañar, dicen ahí, primum non noche, lo primero es no dañar. Entonces, pero bueno, está el libre albedrío de cada uno. ¿Y cómo cuidamos los oídos? Ah, los oídos los cuidamos cuando no nos exponemos a ruidos fuertes innecesariamente. Hay cosas que no la podemos evitar. Yo estoy parada en una esquina de Buenos Aires donde hay un terrible tránsito y los colectivos, o sea, todo. Bueno, y me tengo que quedar parada. O a veces puedo hacer así, no, yo lo hago. Ya nos acostumbramos. Hay momentos que nos acostumbran. Yo hago esto, ¿eh? No quedará muy elegante, pero lo hago. Y también voy a decir algo que no es simpático, pero lo tengo que decir. No entiendo por qué, porque se ha naturalizado tanto que ya es normal y no está bien, por lo que, las consecuencias que esto trae. No entiendo por qué los peloteros en las fiestas infantiles, en las fiestas de adultos, esa música que está en una cantidad de decibeles. Decibeles es la medida, digamos el nombre de la medida de la intensidad o volumen. Aparte idiotiza y no deja pensar. Bueno, eso también. Hay momentos que se ha aprovechado también, la música todo lo que da. Es un valor agregado. Es un marketing, ¿no? Hay empresas que te citan para ofrecerte tal o cual plan de X producto y te ponen música todo lo que da. Entonces te abomban. Claro. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Exactamente, pero digo que hay cosas que se pueden evitar. A mí me dicen, bueno, lo puedo cortar, pero si yo estoy de rehén, bueno, de rehén me puedo retirar, pero en una fiesta, estoy al lado tuyo. ¿Y qué hacemos, Vanela? Y bueno, eso yo no, la verdad que no es mi responsabilidad, eso es una cuestión. De conocerlo y huir. Claro, más o menos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los niños, y eso también tiene que ver con un poco, lo estábamos hablando recién de la violencia, son rehénes. Porque el niño no lo puede retirar de la fiesta porque hay un volumen de música y gritos y cosas que las mismas animadoras pobres tienen que gritar con micrófono y todo. Entonces se produce un efecto como perverso, ¿no? Que una cosa, gritan porque hay ruido, porque no se escuchan y porque hay ruido grita más y así, es una cadena que no termina. Los niños se acostumbran, después van a la casa y cuando tienen que escuchar música también la ponen fuerte. Y mientras tanto está el televisor fuerte y quizás otro electrodoméstico como el lavarropas o la licuadora y todo el mundo grita. ¿Y sabés cuál es el tema? La voz dentro de todo, yo digo que la laringe es más noble porque la podemos recomponer, reeducar, rehabilitar. El oído, cuando las células ciliadas del órgano de corti que está en el oído interno y que es el responsable, el transductor de la onda sonora la transforma en impulso bioeléctrico para que se transforme en sonido, digamos, en nuestro cerebro, en nuestro ser. Las células ciliadas de ese órgano de corti nacemos con un número acotado de células y nos vamos de este mundo con las que nos quedan. O sea que célula que se murió no se repone. Entonces, mucho cuidado con eso. Hacia el final del programa vas a dejar consejos que para eso realmente uno los toma porque sabemos que sos una profesional que sabés y sos muy buena transmisora.